¿Qué pasa con Atacama? Atacama, los plazos que se han puesto, pero ver de qué manera esto también nos ilustra respecto a lo que está ocurriendo con el proceso en el resto del país. Y es para ello que queremos saludar a esta hora de la mañana y agradecer al presidente nacional del Colegio de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Buen día, Patricio. Buen día, Juanita. Gusto saludarles. Aquí totalmente disponible. Sí, quería partir por ahí, Mario. Yo recuerdo que esta era una demanda histórica, la desmunicipalización de la educación, ¿no? Y estamos teniendo este problema como el de Atacama. ¿Es un problema de la implementación en la región de Atacama? ¿Es un problema de cómo se diseñó? ¿Partiría por ahí, no? Así brevemente, ¿qué relación podrías establecer entre lo que originalmente era una demanda de ustedes y el modo en que se ha implementado ahora? Como decían las pruebas antiguas, alternativa correcta a todas las anteriores. Porque la verdad es que ha habido ahí problemas serios de gestión, negligencia y corrupción, diría yo. Me atrevo a usar la palabra porque esto está acreditado por informes y auditorías de contraloría incluso. Pero también hay un problema estructural de la ley. La ley efectivamente tiene muchas deficiencias. Nosotros las advertimos antes de que se promulgara la ley, estoy hablando algunos años atrás, si se revisan nuestras declaraciones o nuestras presentaciones en el Parlamento en su momento, nosotros advertimos que había problemas en el diseño de la ley y eso se está evidenciando ahora. Y el caso de Atacama es tal vez el más crítico, pero yo en esto quiero ser muy claro. Ninguno de los 11 servicios locales que están en funcionamiento ha operado de manera óptima. Algunos un poco más grave o bastante más grave como Atacama, otros menos, pero ninguno ha mostrado que viene a ser una solución para la educación pública. Y por lo tanto, nosotros creemos que junto con abordar la urgencia de Atacama, esto requiere también de que se acelere una modificación al sistema, modificación estructural, a mi entender. No pueden ser aquí unos cambios menores, una manito de gato por aquí, por acá, la ley, sino que tiene que ir a temas de fondos como, por ejemplo, el sistema de financiamiento. Ese es un tema. La educación pública de los servicios locales sigue financiándose por voucher. La subvención por asistencia media, que es un criterio absolutamente de mercado, corresponde a una lógica. Tal vez la esencia de un modelo neoliberal en educación es el voucher. Y en Chile se sigue aplicando con la educación pública ese sistema y ese modelo. Y por lo tanto, aquí hay una cuestión esencial. Hay mucho estudio, hay mucha opinión de expertos en relación a que este es un punto medular. Y eso no cambió con la ley, con la no educación pública. Tanto los municipios como los servicios locales siguen siendo un sostenedor para el Estado. Y por lo tanto, este Estado que pasa la plata, pero además la pasa con un sistema que es muy inestable, que hace muy inestable el financiamiento. Y por ende, hay de los dos una pésima gestión de Atacama, pésima, pésima, muy, muy mal, y también problemas estructurales de la ley. Bueno, Mario, he tocado varios puntos que me imagino que darían como para extenderse largamente en cada uno de ellos, pero voy a referirme específicamente a los problemas de la ley. La ley, que he escuchado varias opiniones que dicen que tiene problemas de inicio, ¿no es cierto?, problemas de origen. Sin embargo, cuando uno escucha a propósito del desastre de Atacama, opiniones de legisladores que hablan de manera muy indignada, y sin embargo, ¿hay algún proyecto de ley para modificar esas deficiencias que tiene esta legislación? ¿Están preocupados efectivamente de cambiar esos que son los nudos críticos? Ya podemos hablar después de la gestión, porque con la mejor ley, con el mejor reglamento, si hay mala gestión, sin duda, el desastre va a ser parecido. Pero esto concreto, la ley, la ley que incluye, por ejemplo, el sistema de financiamiento, y que considera varios otros aspectos que son negativos, ¿está en estos momentos en el Congreso discutiéndose cómo modificarla? No, lo que hay es un anuncio de que se enviaría un proyecto de ley este año. Por lo tanto, es algo todavía incierto. Yo entiendo, sí, que están preocupados y están trabajando en el Ministerio de Educación en un proyecto de ley. Pero nosotros hemos dicho con mucha insistencia y muy enfáticamente que esa modificación a la ley no puede ser de cuestiones menores o secundarias. De hecho, ya hubo modificación a la ley. Hubo modificación a la ley que lo que hizo fue modificar los plazos, que generó una transición más larga y ajustó algunos asuntos de la transición, lo cual no fue malo, pero no fue al meollo del asunto, no fue a lo esencial. Fue una cuestión más bien administrativa. Por lo tanto, lo que nosotros estamos planteando con mucha claridad es que tiene que haber modificaciones de fondo y no puede soslayarse el tema del financiamiento. Esa es una cuestión muy esencial. El financiamiento en la educación pública debe ser basal. Habrá que ver cuál es la mejor forma, por matrícula, por presupuesto, pero no puede ser un financiamiento inestable. Y le voy a poner un ejemplo, Juanita, Patricio, muy concreto. Cuando en el año 2023 hubo epidemia de virus respiratorios, hubo días en que había colapso en los hospitales y todo lo que se supo en su momento. ¿Se acuerda usted? En junio, julio. Así es, sí. Y bueno, eso significó que en muchos colegios, en la gran mayoría de los colegios de Chile, la asistencia bajó mucho. Había colegios de cursos que tenían un tercio de los alumnos presentes en la sala de clases y eso por varias semanas. Todo lo que duró la epidemia esa. Bueno, eso afectó directamente el financiamiento por un asunto absolutamente exógeno al colegio. Absolutamente. De un problema, digamos, sanitario del país. Que además es estacional y que probablemente este año 2024 volvamos a tener algo parecido. Y se castiga el financiamiento de un modo absolutamente absurdo. Y existiendo las platas, además. Porque uno dice el financiamiento inestable por asistencia, los ingresos, pero los gastos fijos. Porque los sueldos de los docentes siguen siendo los mismos. El personal, el gasto fijo en agua, luz, etc. Sigue siendo exactamente el mismo. Por lo tanto, ahí hay un tema súper de fondo que tiene que ver con el financiamiento. Y la educación pública no puede seguir en esta lógica de competir por captar clientes y captar recursos en un mercado educativo. Porque esa es la lógica que subyace al tema del financiamiento vía voucher. Bueno, aquí hay una discusión de paradigmas. Al final, lo que ha tocado al presidente del colegio de profesores es como el trasfondo, trasfondo de la discusión. Mario, sin el afán de abandonar el trasfondo de la discusión, pero volviendo a la contingencia, que es en parte lo que nos convoca en términos bien concretos. Hay un plazo, que es el del martes de la próxima semana, el 5 de marzo, que es cuando deberían estar finalizadas las obras para poder dar debido inicio al año escolar. La ministra subrogante de Educación, que es la subsecretaria en régimen, Alejandra Arratia, dijo que las obras estaban avanzando. Pero ustedes dicen que no se llega al 5 de marzo. A ver si nos puedes ilustrar de la manera más didáctica posible por qué ustedes dicen que no se llega, para poder contrastarlo con la ministra que parece exponer con bastante seguridad que sí. Bueno, ayer asumió el ministro, así que volvió a ser subsecretario. Me refería, Mario, a una entrevista que dio anteayer. En calidad de ministra. En calidad de ministra. En calidad de ministra subrogante aún, ¿no? En calidad de ministra todavía, sí. Sí, mire, yo creo que hay un optimismo, yo creo que es bueno ser optimista en la vida, eso es una actitud positiva que hay que valorar, pero el optimismo tiene que también tener una relación con la realidad. Y yo lo pongo de este modo, al ritmo que se ha venido hasta ahora, hasta hace dos días, no se llega al 5 de marzo. Y en eso somos muy claros porque si usted tiene lugares donde tiene que hacer trabajo, digamos, un listado de trabajo, arreglo de baño, techumbres, salas que están con deterioro grande, quedan menos de dos semanas para que se inicien las clases. A ese ritmo no da, porque había colegios donde cuando hicimos esta denuncia hace unos días atrás, ni siquiera se habían iniciado los trabajos. Ahora, yo entiendo, y en parte creo que es por la denuncia que se ha hecho, tanto por mis colegas de la región como la que hemos hecho acá en Santiago, produjo un remesón la denuncia, produjo un revuelo, y ahora se está acelerando la cosa. Ojalá se acelere al punto. Mire, yo lo voy a contar, ayer hablé así con el ministro por teléfono, digamos, no en una reunión formal. Y yo le propuse y le dije, le sugerí, ministro, aquí hay que poner trabajo día y noche, fin de semana, aceleremos la cosa de manera tal de que ese optimismo, que no se condice con la realidad, bueno, cambie la realidad y efectivamente el 5 de marzo estén las condiciones para que los colegios inicien el trabajo. Todos queremos iniciar las clases. Nadie quiere de nuevo una movilización. Los principales interesados son las mismas comunidades escolares en que las clases se inician, pero no están dispuestos, y en eso yo los entiendo, no están dispuestos a que sea esto una especie de burla, que se hacen compromisos y esos compromisos después no se cumplen y vuelven a estar en la misma situación que estaban antes, o muy similar. Yo entiendo que hay colegios que tienen cuestiones más largas porque tienen problemas mucho más estructurales, y eso lo entienden también las comunidades allá, pero lo mínimo es ver que los trabajos empezaron. Eso es lo mínimo. Si hubo una promesa en diciembre, en enero y durante todo el verano se va a trabajar full, y durante todo enero prácticamente no se trabajó, y solo ahora, en la última quincena de febrero, se está acelerando el ritmo, la gente tiene harta razón para estar indignada, creo yo. Mario, ¿de quién dependía que esos trabajos se iniciaran en enero? Lo pregunto porque todos sabemos que en materia de licitaciones a veces las cosas son lentas, que encontrar empresas que estén dispuestas efectivamente a realizar ciertos trabajos en determinados plazos, sobre todo en verano, también es difícil. Entonces, independiente de esos temas que nosotros sabemos que se dan en todos los planos, en nuestro país, en cualquier obra que uno quiera realizar, pero acá la pregunta es, ¿quién tenía que hacerse cargo de que esas obras se iniciaran sí o sí, aunque como dice usted, tuvieran que trabajar mañana, tarde y noche? ¿Por qué no se iniciaron? ¿Cuál es la explicación que le dio el ministro cuando conversó? Sí, a ver, la responsabilidad directa es del servicio local de Atacama, y la explicación que se ha dado es que, como estaba cambiando autoridades, había una anterior dirección cuestionada, de hecho no estaba en funciones, y la nueva dirección, la nueva directora, resumió recién ahora hace un par de semanas, eso justificaría y explicaría la demora. A mí me parece una explicación no aceptable, porque, o sea, estamos hablando del Estado de Chile que tiene que ser capaz de dar respuestas, tienen que, por algo existe la subrogancia y el Estado no se paraliza, si hubiera en la radio un cambio y de función y demorara un nombramiento de algún tiempo, la radio tiene que seguir transmitiendo, ¿no? Y así pasa con cualquier institución y con mayor razón con el Estado, debe ser así. Por lo tanto, a mí no me parece una explicación razonable, aceptable, que eso demoró, demoró también el nombramiento del Ceremi nuevo, que también lleva un par de semanas. Prácticamente enero estuvo paralizado eso, y eso es lo indignante, en mi opinión. Y aquí también vamos a otro tema de fondo a propósito de la ley y del sistema que se implementó. Otra de las modificaciones importantes que hay que hacer es que hay que dar más atribuciones y generar una articulación y una coherencia en el sistema que permita que podamos hablar de un sistema nacional de educación pública, porque lo que existe hoy día, venimos de 345 parcelas, que eran los municipios y siguen siendo en gran parte, y vamos a pasar a 70 parcelas que van a ser los servicios locales. Pero mire, esto yo lo he dicho en varios medios, y si alguien me ha escuchado en más de un medio va a decir, este caballero se repite, pero creo que el ejemplo es muy bueno. Cuando nosotros vamos a llevar un problema de algún municipio que no está pagando los sueldos, que está con déficit grande, o un problema de cualquier tipo, donde el ministro, el que esté, nos dice, no tengo mayores atribuciones para intervenir respecto de los municipios. Cuando llevamos ahora los problemas de los servicios locales, nos responden exactamente lo mismo. No tengo mayores atribuciones para intervenir. Entonces uno se queda con esta sensación casi de orfandad, donde dice, bueno, si la máxima autoridad del país en educación no puede intervenir, bueno, ¿quién entonces? ¿Quién puede intervenir? Entonces, esta visión que pretende que exista una ausencia de Estado en casi todos los ámbitos de la vida del país, aquí se refleja esa lógica. Cuando nosotros hablamos de la lógica neoliberal y parece un discurso como muy ideológico, no es tan ideológico ni tan teórico, es muy práctico, y este es un ejemplo. Financiamiento inadecuado con una lógica de mercado que termina dañando la educación, Estado ausente, y en un país como Chile, el Estado sigue siendo uno de los pocos espacios de alguna manera de lograr cierta nivelación de las injusticias de la sociedad, de la distribución del ingreso, etc. Pero cuando el Estado es débil, cuando el Estado es expresamente, intencionalmente debilitado, como ocurrió hace 40 años y todavía estamos en las secuelas de eso, usted tiene situaciones como estas, donde el propio ministro de Educación le dice a usted, no tengo mayores facultades para intervenir en un caso en donde se está afectando directamente a niños y niñas en el derecho a la educación. Bueno, lo que está ocurriendo en Atacama nos da la oportunidad para ir un poquito al trasfondo como lo hemos hecho ahora. Hay que tener cuidado de repente con ciertas leyes que pueden terminar siendo gatopardistas en el sentido de que no cambian la inercia o la lógica del sistema. Bueno, y si no decimos en este medio que es de una universidad pública, que la educación pública tiene que estar en el corazón de la discusión política, bueno, ¿dónde más se va a decir? Mario Aguilar, muchas gracias por esta conversación. Que tenga un buen día. Gracias. Igualmente para ustedes. Que tenga buen día. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantener